El número 21 es un número primo o compuesto. Recuerden que un número primo es aquel que se le puede dividir solamente entre el 1 y entre sí mismo. Pero el 21, aparte de podérsele dividir entre 1 y entre sí mismo, ¿habrá otro número que lo divide exactamente al 21? Sí verá, por ejemplo, el 3, porque 21 entre 3 es exacto. Así que, como hay más de dos números que lo dividen de forma exacta y son diferentes, entonces no es primo, más bien es compuesto. A veces no es tan fácil buscar un número que lo divida, pero en las pantallas finales aparecerán otros casos donde se aplica un truco. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.